Ah no pues aquí no aumentado bajo la cámara mi compa Paco Para todos ustedes que esperaban musiquita de los no aumentados Para ustedes viejones compa Fito, ¡ah no viejones! Le presentaré al compa Peque que no ha sabido rajarse Chequen bien el personaje, persona seria El pobre ha sabido ayudar La gente sabe granjearse Yo soy muy serio También callado pero tampoco dejado Con corriente varias veces ya me he topado Y yo no estoy pa' estar jugando Sigo en mi calle chambeando Le digo al chile yo no ando moviendo jales Duro tengo que chingarle para poder disfrutar Mi madre me enseñó a chambear de morrillo Para en la vida los billetitos poder generar Por eso disfruto todo lo que tengo Al humilde mejor le va No aumentado compadre ¡Batani! A la tomada Bucana Centenario y Don Julio 70 Música en vivo mentados Pa' que amanezca con compas a celebrar Mi gusto yo me sé dar Saludos Charlie También al Barney Siempre listo pa' atorarle Gente de arranque Que no ha sabido fallarme Mi mano para ayudar Siempre ha sabido jalar Soy de Jalisco De Ciudad Vista Los Ángeles yo radico Porto Guarache Soy ranchero No lo niego Ni un pelo de presumido Sé muy bien Sé muy bien de dónde vengo Ya les conté poco De lo que me trato Y el nombre nunca les dije Y el P que me la puedo dar Para mi esposa Sabe cuánto la quiero Lo primero la familia Y nunca se me ha dado olvidar Con permiso Ya me despido de ustedes Pendiente estoy de mi hogar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!